¡Hola! ¿Qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes? Llegamos al día más esperado. En este video voy a darte los canales, los horarios y dónde ver el partido del Barcelona vs. Guirona. Estamos hablando de Noticias que es un partido amistoso del Barcelona vs. Guirona. Primeramente voy a darle a ustedes los horarios de Centroamérica que lo pasarán a las 11 de la mañana. México, Ecuador, Chile, Perú y Colombia lo pasarán a las 12 del mediodía. Estados Unidos 1pm, Argentina 2pm. Si estamos hablando de España lo pasarán a las 6pm. Muchos me preguntan que a dónde van a transmitir este partidazo del Barcelona vs. Guirona. Amigos de Noticias, este partido pueden seguirlo por MiTeleplus, La Liga, TV, Bar, Directy TV y Sky Sport. Son los únicos canales que van a transmitir este amistoso. Este partido también nos pueden seguir por medio de YouTube, ya que en YouTube hay locutores profesionales de alta calidad que transmiten estos partidazos. Ya nos avisan de los goles y cada huada que se está dando. También tienen la opción de irse a Google. Van a poner Barcelona vs. Girona, amigos de Noticias. Con la opción de marca claro, Polideportivo o Axe Football, ya que ahí transmiten el partido con letras escritas en vivo. Cualquier duda me la dejan saber en la caja de los comentarios. Yo les estaré contestando con mucho gusto. Vamos a ver cómo regresa Messi, amigos de Noticias, después de entrenar y este es su primer partido del Barcelona vs. Girona en este amistoso que se juega el día de hoy miércoles, amigos de Noticias. Más adelante más información al respecto sobre horarios, canales y dónde ver los partidos correspondientes. Yo soy Entérate con Víctor. Nos vemos hasta en el próximo video. Chau.